Ya toda mi vida eres tú Y yo respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que había estado con ti En cualquier lejana ciudad Es hora por instintos sabiendo amarte Es hora y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mis males No puedo ahora estar cansada de esperarte No, mi vida no, no puedo ahora Porque esa sufrida te dé No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no perdí Yo ayer he entendido que Desde hoy sin ti comienzo otra vez Y tú, aire ausente Casi como si yo fuese transparente Alejándome de todo Y escapar de mi tormento Pero me quedo aquí Sin decir nada Sin poder despegarme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Yo sobreviviré No me preguntes cómo no lo sé El tiempo cura todo y va a ayudarme A sentirme diferente Aunque pueda olvidarte Aunque es un poco pronto Me quedo inmóvil aquí Sin decir nada Sin decir nada Sin poder aburrirme de ti Y eliminar cada momento que nos trajo el viento Y poder vivir Como si no nos hubiéramos amado Como si no nos hubiéramos amado No nos hubiéramos amado